En Radio Barcelona nos escucha Samanta Villar. ¿Cómo estás, Samanta? Buenos días, muy divertido escucharos. Oye, pero leer tu libro no es nada divertido porque desvela lo que ya le dijimos a Quique, que esto es una batalla que siempre pierdes como padre. Madre no hay más que una. A mí no puede decir eso. He llegado tarde con el libro para Quique ya. ¿Qué he dicho? ¿Padre no hay más que una? Has dicho madre no hay más que una y es madre hay más que una. Pero ya sabíamos que esto pasaría. Pero yo quería que me explicara por qué hay más que una, tía, que el sufrimiento lo tiene una. No sé tú, pero yo me lo llevé yo sola. Sí, hombre, sí. Madre al final es la que está y la que suele estar es una. Eso es cierto. Pero como hay tal diversidad ahora en el modelo de maternidad y en la manera de vivirlo, pues queríamos plasmarlo de alguna manera. Y ahí está el título. Madre sí hay más que una. Tú dices una cosa, Samanta, que se lo dijimos a Quique. Dijimos antes incluso de que se pusiera esto del segundo chaval. Dices, me comieron el coco diciéndome que tener hijos era lo más maravilloso del mundo. Y lo único que es, es irreversible. Exacto. Esto del corte inglés, de devolverlo, aquí no se aplica. Perdona, pero la natalidad en España no está muy bien como para dar ese mensaje ahora mismo por la radio. Es muy irresponsable que me estéis entrevistando, yo lo sé. Apreñar. Pero aquí estamos. Sí, pero es verdad. O sea, tú te compras una casa, no te gusta y la puedes vender, pero te metes en la maternidad y no te gusta y lo siento, se ha acabado. Esto está toda la vida. Y lo que te sale son las campos al final de tu vida. Bueno, y luego otra cosa, Samanta, que tú lo comentas creo en algún momento del libro, y es algo que decía un economista americano muy conocido, y es que tener un hijo es la peor inversión financiera que puedes hacer en tu vida, porque nunca te da dividendos, te los da en cariño a veces, algunos años. Bueno, eso dicen a los padres de Justin Bieber, espérate, que tanto puede ser, ponle a bailar. Acaban todos discutiendo. Ponle a bailar desde pequeño. Pero Javier, has dicho, te lo da en cariño a veces algunos años, ¿eh? Claro, ahí lo sé. Las mías son adolescentes. Claro, no, y es que es a ratos, es que es verdad. Es verdad, estos años no dan nada, ¿eh? Y si fuera una cuestión de dinero todavía, oye, yo me conformaba con eso, con perder dinero, pero es que pierdes muchas más cosas, ¿eh? Oye, y que los adoras igualmente, que eso es lo peor, es una relación muy tóxica. Yo digo que el nivel de sacrificio es tal que si te lo exigiera una pareja nos parecería intolerable, y si te lo exigiera un trabajo lo llamaríamos esclavitud. Si te lo exigiera una pareja sería maltrato. Claro. Si te dijera tú vas a estar cinco años sin ver los últimos estrenos de cine, por supuesto ya los de teatro mucho menos. ¿Y sin dormir? Sin dormir, sin ir a un concierto, sin quedar con tu peña para tomarte algo, tranquilamente, sin sentimiento de culpa. Te lo pide una pareja y le dicen, mira, chato, te voy a denunciar ahora mismo. Pero claro, te lo pide tu hijo y no te queda más remedio. Pero te da otro estatus, ¿eh? Es verdad que todo el mundo que es padre para mí ya no le veo como un... Bueno, mis colegas se ríen de mí que yo me llamo que soy un chaval, pero no soy un chaval. Pero allá los que son padres, eso sí que ya no son chavales. Ya eres una señora, sí. A mí ya hacía tiempo que me pedían la hora de usted, entonces ya estoy acostumbrada. Todo es un drama, hasta poner nombre, dices tú, ¿no? ¿Qué nombre le pones al chaval? Bueno, en mi casa no fue tan difícil, ¿eh? Nosotros nos pusimos de acuerdo rápido. Hombre, yo hice un juego ahí de psicología inversa en un momento dado, porque había un nombre que no me gustaba nada. Y le dices, oponemos esto te reviento la vida. Hombre, esta muy inversa no es. Entonces yo hice como, ah, bueno, está bien. ¿Qué nombre era? ¿Qué nombre era? Era Román. Uy, Román. Román no me gustaba. Nombre de catedrático. Y le pido perdón a los romanes, que deben de ser todos muy simpáticos. Y los romanos también, pero ya voy a decir distinto. Yo con esto, Samantha, pasa un poco, yo siempre digo que pasa un poco como con la mili. Yo no hice la mili porque a mí ya me pilló que no había mili, digamos. Pero los que eran un poquito más mayores, ellos que la hicieron, como que querían que yo la hiciera para que yo sufriera. Y los que son padres nos pasa un poco igual, ¿no? Yo quiero que Antonio Castelo sea padre. No, no, no. Para que sufra. No, no, porque me siento identificado. Yo tengo un miedo muy grande que es que mi hijo se haga mayor y me caiga mal. ¡Ay! ¿De pequeño? Es tan extraño. Claro. ¿A tu hijo le caiga mal? Eso es más probable. Pero digo, que sea ese tipo de persona, este tipo de tío, yo sé qué tipo de persona es y lo odio. No hace falta esperar a que sea mayor. O sea, de pequeño ya te puede caer mal. No, pero seguro que es inevitable, ¿no? O sea, a lo mejor tú eres progresista y tu hijo va a ser conservador. Y te mata, ¿no? Pero eso para mí no sería lo peor, ¿eh? Eso no sería lo peor. Lo peor sería que me cayese mal de este tipo de persona que odio o que hace cosas que odio. No es tan raro. Rafa Hernando es hijo. Claro. Es hijo de unos padres ahí. ¿Pero qué estás diciendo? ¿Que puede caer mal? No. Y tenía otro miedo que tengo. Que de pequeño sea feo. No quiero que de pequeño sea feo. Yo sé que de pequeño sea feo. ¿Y de mayor? Nadie te lo va a decir. Nadie te lo va a decir. ¡Ay, qué simpático! Ya está. Entonces vale, entonces vale. Porque se miente mucho en esto, Samantha, ¿verdad? Nadie te dice que tu hijo no es guapo. Completamente. Y todo el mundo te dice que se parece a ti cuando no se parece, ¿verdad? No, no, y se miente mucho más. Yo creo que, por lo que tú decías, para hacerte ingresar en ese club de la tortura, ¿no? Entonces te dicen, no, es lo más maravilloso del mundo tener un hijo. Y tú te lo crees. Y luego cuando estás, dices, oye, llevo un año sin dormir. Dices, uy, yo estuve tres. Y digo, ¿por qué no me lo decías? Bueno. Para que sufra tú también, claro. Pero en serio, ¿no lo hubieras hecho si te lo hubieran dicho? O sea, una vez que tomas la determinación, y aparte tú te lo has currado, que has estado en tratamientos y tal, o sea, que no has sido como, ay, me he quedado preñada. A ti te dicen eso y dices, no, no, pues no, pues no, si no voy a dormir, no. Pues, hombre, yo seguramente lo habría hecho de todas maneras. Pero sí que es verdad que me habría gustado tener toda la información. Porque sí que me he sentido engañada. Así te lo digo. Pero nunca tienes toda la información. Si luego te aparece un gremlin y no sabes cómo atacarle. Hay muchas cosas que los padres no cuentan, de verdad, hasta que eres padre. Y yo creo que hay una especie de tabú, ¿no? No se puede hablar mal de la maternidad. No se puede hablar mal de los hijos. Porque la gente tiene como miedo a que le juzguen. Sí se puede, mira Javier. Y sobre todo a las mujeres. La gestión cogiendo la regla. Pero las mujeres en esto tenemos mucho tabú y mucho estigma. Que tú te pongas a hablar mal de tu propia maternidad está muy mal visto. Porque siempre hay un momento que alguien efectivamente te dice, pero no lo habrías hecho, pero no merece la pena, pero no te hace ilusión. Entonces tú ahí te quedas como, ostras, si es que lo cortés no quita lo valiente. Claro que adoro a mis hijos y los necesito ya para vivir el resto de mi vida. Pero es que es tremenda la maternidad también. Yo lo que sí he aprendido cuando una amiga me dice, no, no, yo es que paso de tener hijos, lo tengo clarísimo, digo, pues claro, muy bien. Pero lo puedo decir desde mi posición de que como ya tengo uno, pues lo entiendo perfectamente. Oye, cuando hablábamos de esto de que quieres que otra gente tenga hijos, no te he preguntado, Samantha, a qué edad tú crees que se puede ser mayor para tener hijos. Pero es muy curioso, de los que estamos aquí, Jum, tú y yo tenemos hijos. Yo siempre hago cuentas ahora cuando alguien se queda embarazado. Por ejemplo, Teo, nuestro técnico que ha tenido un hijo hace poco, yo pienso, cuando su hija Lucía tenga la edad de mi hija Laura, Teo tendrá ocho años más que yo. Y me regodeo con esto. Porque tú le hiciste todo más joven. Claro. ¿Cómo no encanta ver sufrir a los demás? Oye, pero una cosa muy interesante y que poca gente sabe, nosotras creemos que a partir de los 40 es cuando tienes problemas para la reproducción, pero es a partir de los 35. Y esto es muy interesante, a partir de los 35 la reserva ovárica de las mujeres cae en picado. Y yo me puse a ser madre a los 36 y me encontré con ese panorama. Entonces, es verdad que antes no lo habría sido por una situación personal y también profesional, pero bueno, que la gente lo sepa es interesante. Y luego que sepan que también hay la opción de la congelación de óvulos, siempre que tengas el dinero, que es un pastón, también te lo digo. Y eso no te garantiza que te vaya a funcionar después, también hay que decirlo, pero bueno, por lo menos hay esa opción. Pero Samantha, ¿no te parece que de alguna manera... Yo creo que tengo una teoría, que no es una teoría mía, que lo he visto en muchos sitios, que la sociedad está un poco infantilizada. Yo a veces siento que mi vida es un poco infantilizada. Yo me estoy haciendo mayor, pero hago cosas que hacía con 25 exactamente. Igual no ha cambiado nada. Y si ahora busco una chica para tener hijos, probablemente de mi edad, pues lo que tú dices, tienen muchos más problemas. Y cada vez veo que si yo un día quisiera tener hijos, o tendría que haber una diferencia con una novia que tiene bastante diferencia de años, y le pasa a las chicas igual, que se van a hacer más mayores. Nada, espérate a tener la crisis de los 40, te juntas con una de 20 y ya está, lo tienes solucionado. Y nadie te va a criticar. Incluso nadie se va a... Mira a Trump con Melania. O sea, nadie va a ver raro que de repente tu mujer esté ahí como un pan marote y no sepa hablar de temas porque solo tiene 20 años. Me voy a ir a la India a tener hijos con los 70. Oye, ¿y estos reportajes que hacías, Samantha, podrás hacerlos a partir de ahora? Pues sí, pero de otra manera. Y la verdad es que estoy muy agradecida a cuatro, porque acabamos de llegar a un acuerdo, vamos a hacer un nuevo formato y me permite conciliar mi vida personal con la laboral mucho mejor que antes cuando tenía que estar 21 días al mes fuera de mi casa, por ejemplo. Claro, eso ya no lo vas a hacer. ¿Cómo se va a llamar el nuevo programa, Samantha? Se va a llamar como 21 días, pero en mi casa. Yo le hago una broma a Samantha, que siempre le digo, tu nuevo programa era como 21 días, pero en sitios más cerca de Madrid. Y ahora será en el barrio, ¿no? En el barrio. Samantha Villar, madre, hay más que una. Suerte con el libro, Samantha. Muchas gracias. Y con lo que tienes entre manos, nunca mejor dicho. Entre las dos manos. Hasta luego. Hasta luego, Samantha. Un beso. A vosotros, especialmente a Antonio Castelo, les deseo que tengan en el futuro un Rafita Hernando, cuando... Un hijo. Un hijo. Lo que nos íbamos a reír. O dos niños. David Navarro, Jorge Ponce, Jumbarrer, adiós. Adiós. Hasta luego. Adiós. Adiós.